Hola, hoy es mi día 3. Me están llamando, me están llamando, un momentico. Pues sí, es que tengo a toda mi familia, literal, toda mi familia, llamándome todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A todas horas. Y ya ustedes saben, algo que de verdad ni esperaba que iba a ocurrir, pero nada. Como les dije, hoy es 29, mi padre cumpleaños en el día de hoy. Yo le había comprado unas cositas, pero obviamente no se las voy a poder dar. Obviamente también estoy como que un poquito triste porque pues también va bien el día de las madres. No voy a poder pasar el día de las madres con mi madre, pero pues como ella me dijo a mí, el día de las madres es todos los días. Y nada, después que pase todo esto, pues podemos ir allá obviamente con la debida protección y pasar verla un día pues agradable. Anoche pude dormir toda la noche, gracias a Dios. No tosí en ningún momento, solamente tosí más que cuando me levanté. Y después de eso, pues todo súper bien. En cuestión del cuerpo pesado, pues no lo siento realmente pesado como ayer. Se siente bastante liviano, so significa que hoy puedo hacer algunas cosas para la casa. Así que por lo menos para mí está bien porque obviamente Gerardo me va a ayudar porque Gerardo a la vez que me vea cogiendo la escoba me va a decir, yo te ayudo. Pero a la vez para mí pues va a ser mejor porque pues, no sé, me distrae la mente y qué sé yo, no sé qué. Ah, qué más les puedo decir. Ah, lo de las pastillas. Eh, hay que ser bien fiel a eso. Hay que ser bien fiel a tomarse las pastillas cada cuatro, cada seis horas, por lo menos las panador. Porque si tú no te las bebes, por lo menos si yo no me las bebo, me da dolor y me devuelven todos los dolores. Ahorita me pasó que cuando me levanté, pues eso me olvidó. Y rápido me empezó el dolor de cabeza bien duro. Eh, me iba a empezar a, ya me estaba sintiendo caliente. Y yo, eh, las pastillas. Y busqué rapidito las pastillas, me las bebí. Y después de ratito, pues se me bajó todos los síntomas. Ahora mismo, no, no tengo dolor de cabeza, no tengo nada de esas cosas. Sí, obviamente un poco la carraspera de la garganta, que es lo que me hace toser y todas esas cosas. En el día de hoy no creo necesario darme terapia. Por eso de que no he estado tosiendo. Así que significa que todo está bien. Tengo que obviamente seguir bebiendo mis medicamentos, mis vitaminas. Entonces, Geraldo compró limones, que voy a estar haciendo miel de abeja con limón. Mi hermana me consiguió miel de abeja. Y eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Porque la que ya yo tenía ahí se me acabó. Y preparar bastante lo suficiente para poder bebérmelo. Porque esta miel de abeja me la tomo todas las mañanas. Una cucharada bastante grande, todas las mañanas. Y mi hermana también me compró un té. Aquí se ve, ¿verdad? Este es un té orgánico de miel de abeja. No sé si esta tenga también limón. Pero este lo voy a hacer por las noches. Para que también, pues, me pueda ayudar. Ya que la miel de abeja es un éxito para todo este tipo de revolucion. De verdad que sí. Si ustedes pueden tomar eso todos los días. Es un éxito. Es una medicina natural. Que no hay que gastar dinero. Podríamos decir. Bueno, no hay que gastar tanto dinero. No, ¿me entienden? Porque un jarabe, pues, normal. Si están viendo este video sábado. Significa, pues, que en el día de hoy. Que es jueves. Pues no, no grabé mucho. Este. Y irían como dos días mezclados. Y el video que está de ayer, viernes. Es un video, pues, que ya yo había hecho desde hace tiempo. En marzo. Porque como les había dicho. Por si acaso. ¿Ven la ven? Como que ven a Mari diferente. Con el pelo un poco más largo. Este. O con la voz un poco diferente. Pues ya saben que esos videos son viejos. Este. Por lo que habíamos dicho. De que vamos a estar subiendo videos viejos y videos nuevos. Videos viejos y videos nuevos. Para tenerlos al tanto de lo que es el coronavirus y todo este tipo de lo que era. Pero nada. Si pasa algo interesante o algo loco. Pues se los estaré dejando saber. Ah, y cualquier cosa. También como que. Por lo menos algo. Algo que me está también pasando es. Como que no tengo mucha hambre. No me da mucho apetito. Obviamente me tengo que obligar a comer. Pero. Normalmente como de arroz. Así. Una cosa bien poquita. Cuando yo normalmente me sirvo un montón de arroz. La vida de arroz. Yo me sirvo más arroz que Gerardo. Y no he podido comer porque no tengo apetito para eso. Pero nada. Eso era lo que les quería estar contando a ustedes. Ayer que fue mi tercer día. Después de lo que le grabé. Estuve tosiendo. Después de las. Después de las cuatro de la tarde. Estuve tosiendo todo el día. Todo el día. Gerardo. No fue a trabajar. Hoy velarme. Hoy es. Hoy es viernes. Si no me decía. Hoy es viernes. Y él también se va a quedar hoy conmigo. Este. Para también velarme. Y. Y nada. Me levanté con. Con dolor de cabeza. Porque obviamente no me he bebido. Las pastillas. Que me las voy a violar ahora. Las panador. Este. Yo puedo tragar bien. Pero es como que. Si hablo demasiado. Me da con ganas de toser. Por eso tengo que hablar como medio pausado. Me di una terapia de albuterol ayer. Horrible. Por este. Por este. Por este. Porque eso acelera. El corazón. Y me tenía. Ya ustedes saben. Nerviosa. Este. Así que lo que hice fue que me quedé dormida. Cuando me di la terapia. Porque estaba temblando completa. La terapia como quien dice. No me ayudó. Pero nada. Lo que voy a hacer ahora. Es. Beberme la pastilla. Las panador. Son las dos. O sea. Dos de quinientos. Porque no son las dos. Son las ocho de la mañana. Y. Y nada. Descansar otro ratito más. Porque pues. Quien nos levantó fue la Ponchi. Nuestra gatita. Porque a Gerardo ahora le toca descansar. Él me vela como quien dice. Toda la noche. Y. Pues entre lo que cabe. Pues yo me quedo. Acá. Velando a Ponchi. Porque es que. Y ella no ve a nadie aquí. Ella. Empieza a maullar. Y tiene que ver a alguien. Y no puede estar metida en el cuarto. Porque pues. Empieza a atreparse encima de nosotros. Y cositas así. Así que. Que nada. Pero Gerardo siempre está pendiente de mí. Me dice. Me manda un mensaje. Me levantas. No importa. Cuando él se levanta. Lo primero que hace. Es pedir rápido. Van de mí. Me toca. A ver si tengo fiebre. O me. O me chequea. Si estoy respirando bien. Este. Y nada. Ese es. Nuestro día de vivir. Y este es nuestro cuarto día. Para saberle algo interesante. O otro síntoma. O algo verdad. Que tenga que. Decirle a ustedes. Pues se lo dejo saber. Más adelante. Ok. Ahí está la Ponchi. Que me tiene miedo. Por el sonido de la. De la. De la. De la terapia. Miren esto. Ponchi. Pusui. Pusui. Eso no quiere que la toque. Miren eso. No quieren que la toque. Pusui. Oye. Oye. Que le tiene un miedo. De la máquina. Oye. 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 Gracias por ver el video.